¡Nos venden con esta virtud de la vida de nuestros años! ¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo! ¡Es que habla de la mamá! ¡Es que habla de la gente! ¡Es que habla de la vida! ¡Te lo juro tú! ¡No llenas de Jesús! ¡Tú! ¡O tú! ¡Es que habla de la mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!